Música Buenas tardes, soy José Antonio Tendero y estoy grabando este vídeo para el canal de historia de Patricio Lons y hoy, bueno, buenas tardes, nos encontramos en la localidad soriana del Burgo de Osma una ciudad muy importante dentro de esta provincia situada en el norte de España y bueno, esta es una zona que ya estaba habitada desde hace varios milenios por los íberos, los alevacos que fueron sometidos por los romanos en el siglo I a.C. por el hijo del famoso general romano Puyo Cornel de Cipión y como vemos aquí al fondo tenemos el castillo el castillo, un castillo que aunque tiene un castillo romano se remonta posiblemente a la época musulmana cuando en 711 conquistan esta ciudad, la ciudad de Osama que estaba más o menos aquí y con aquellas ruinas lo que hacen es que construyen aquí el castillo una zona que durante tres siglos fue una zona de conflicto entre cristianos y musulmanes una zona que era muy ardua, muy dura y que, bueno, finalmente, sobre el año 912 es cuando los cristianos toman por primera vez este castillo y esta localidad aunque finalmente hasta el siglo XI, mediados del siglo XI no es conquistada definitivamente ya que la frontera se traslada más al sur y bueno, es una ciudad que es muy, digamos, la más importante de esta provincia las murallas que tenemos aquí a la derecha son más o menos del siglo XV cuando en aquella época, dijéramos que era una zona muy revueltas en Castilla en aquella época y, finalmente, se construye la catedral de Soria y no es la, dijéramos, no está construida en la capital sino en el Burgo de Oman como diferencia, dijéramos, como la ciudad más importante de la provincia durante muchísimo tiempo y la iglesia o la catedral de Soria tiene, dijéramos, menos relevancia, menos importancia que esta catedral y bueno, pues esperando que les haya gustado este resumen les emplazo a ver el siguiente vídeo y nos encontramos en Catalañazor una pequeña villa soriana de apenas unos 60 a 100 habitantes y donde hace mil años pudo celebrarse el devenir de la España cristiana pues en esta villa y hace ya alrededor del año 1002 los reyes cristianos decidieron unirse para luchar contra el temible caudillo musulmán Muhammad Ben Amir más conocido por ellos como el Manzor el Manzor el victorioso en lengua árabe y cuenta la leyenda la leyenda no bueno, las crónicas cristianas cuentan que en esta pequeña villa fue derrotado por los reyes cristianos la única derrota de las más de 100 que tuvo contra los cristianos y donde de las heridas de las heridas hubo de refugiarse en Medinacel y otra localidad soriana está situada al sur de la provincia de Soria y donde finalmente en el año 1002 acabó falleciendo nada se relata en las crónicas cristianas perdón, en las crónicas árabes nada se relata sobre esta batalla no sabemos si es porque no existió o porque quisieron ocultarla al mundo pero lo que sí es cierto es que en Catalañazor al Manzor perdió su tambor buenas tardes ahora estamos en la fortaleza de Bormaz situada en la aldea con el mismo nombre y que domina el gran valle como es la fortaleza de la época califal construida aproximadamente sobre el signo 10 en la época del califa al-Jaquén II y cuando la marca hispánica pues estaba más o menos por esta zona esta fortaleza se manda a construir por el nombre del califa antes mencionado para, dijéramos, dominar esta zona de los agredidos cristianos del norte que prácticamente pues estaban siempre intentando querrear para avanzar siempre hacia el sur como se puede apreciar más o menos por el contorno es un lugar es una meseta que está construida sobre este cerro que domina más o menos es una fortaleza de apenas prácticamente casi un kilómetro de largo por más de 300 metros de ancho o sea, era una fortaleza impresionante para la época que podría albergar a un ejército completo imaginaos en la época en aquella época, en el siglo X, siglo XI cuando las racías musulmanas arrasaban los reinos cristianos se podían abastecer en esta zona y pernoctar aquí durante un largo tiempo mientras duraba la época la época esta empezaba, dijéramos en la época de la fuente en el primer medio de verano y terminaban al finalizar el verano que es cuando volvían hacia Cúmica se ve que está dominado por el rodeado por el río Duero o sea, una fuente por lo menos agua tenían o sea, que pueden resistir aquí durante mucho tiempo esta fortaleza bueno, dijéramos que el general el general que estaba a cargo de la fila de la época el general Calipú un general que aún no ha conocido y muy temido por perdón por los cristianos y que durante mucho tiempo pues conservó disculpar que se ha metido el último conservó esta fortaleza esta que tenemos aquí detrás es la puerta califal más o menos aproximadamente del siglo X, siglo XI de las fogas que se conserva porque el estado del castillo es prácticamente ruinoso y no se conserva mucho mucho sobre él entonces, bueno, desde aquí como decíamos hay que imaginarse entrar a miles de guerreros que estaban en esta fortaleza durante X meses y hacían sus racías sobre el resto del reino cristiano del norte que estaban en esta fortaleza